El presidente Donald Trump ha negado haber sido grosero e insensible con la viuda del sargento la David Johnson, pero ella por fin ha hablado y desmintió al mandatario. Fue molesto y doloroso. Me hizo llorar incluso peor, dijo Jessica Johnson en una entrevista en Good Morning America de NBC, y me hizo llorar porque estaba muy enojada por el tono de su voz y como no podía recordar el nombre de mi marido, continuó la mujer. La única forma en que recordó el nombre de mi esposo fue porque me dijo que tenía el informe de mi marido frente a él y fue entonces cuando dijo la David. Lo hoy trastabillar al tratar de recordar el nombre de mi esposo y eso es lo que más me dolió. La razón fue que el mandatario republicano le dijo a la mujer del sargento muerto en una emboscada en Níger, que él sabía en lo que se había metido, una historia que fue revelada por la congresista demócrata Frederica Wilson, quien estaba con la familia cuando el presidente Trump llamó para ofrecer sus condolencias. Cuando Wilson reveló parte de la conversación, el presidente Trump la atacó a través de su cuenta de Twitter. Inventó totalmente lo que yo dije a la mujer de un soldado que murió en acción, y tengo pruebas, declaró, pero luego la Casa Blanca reconoció que no tenía esas pruebas. La congresista se refirió entonces al mandatario como un hombre enfermo. Luego, la madre del soldado, Coanda Jones-Honson, quien también estaba con la viuda en el momento de la conversación con el presidente, le dijo al Washington Post que el presidente no respetó a su hijo. El presidente Trump no respetó a mi hijo, a mi hija, a mí y a mi esposo, dijo la mujer. El escándalo hizo incluso que el general retirado John Kelly, jefe de gabinete del presidente Trump, diera una conferencia de prensa para criticar a Wilson y señalar que fue él quien le dijo al mandatario que no todos los expresidentes llamaron a las familias de soldados caídos. Comparte y no olvides regalarnos un me gusta.